Vale, mira cuánta pasta aquí Otra ganzúa Dinero que nos falte gente, ahora sabéis Vamos a mejorar esto que ya va tocando Aunque tenemos un montón, tampoco nos hace falta esto En realidad Pero bueno, a partir de ahora creo que no los voy a mejorar más Porque podemos usarlo mucho Está bastante bien Esto es una pistola Dinerito rico Vale, vámonos A ver si ya lo tenemos a tope No sé, aquí hay un montón de sitios para donde ir Madre mía Vale, esto no me interesa Otra ganzúa, perfecto Y sí Para mí me pregunta es cómo se sube allá ¿He visto brillar algo aquí? No, me ha aparecido Me pregunta es cómo subir ahí arriba Porque ahí arriba seguro que hay algo, tío, interesante De hecho, hay una puerta A lo mejor se puede llegar desde otro lado Vale, vámonos Vale Tomar café No, gracias Que luego no duermo Te tomé por un necio Querido hermano Cuando me dijiste que oías una música maravillosa Procedente de agujeros en el aire Cuestioné tu integridad mental Pero no solo has hecho fortuna con estos chismes También me has abierto camino a mí Pero ¿Por qué me atacáis? ¿Os he atacado ya a vosotros? Qué agresivos, de verdad Esos que son Son de lo que no hay Intenta ser pacífico, tío No te dejan Tienes que acabar Pues matándolo Y luego encima El malo eres tú, ¿sabes? Hasta ella piensa igual que yo Ha hecho En plan, qué razón Seguro que habrá que abrirlo con una ganzúa ¿Te importaría mirar a esto? Vale Solía trabajar para gente como Fink ¿De veras? Estaba con los Pinkerton Nos llamaban cuando los obreros se agitaban ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga Era una locura A ti has dañado a la gente He de reconocer algo A veces hace mucha falta Alguien como Fithroy ¿Por qué? Por la gente como yo Todo que yo Vamos, que en verdad somos unos malotes ¿Eh? ¡Lo encontré! O sea, que en realidad somos mala gente Pero bueno Elisa venda hará que cambiemos Mira, el libro de claves Eso es Ese es el libro para la relojería Pues lo vamos a dejar aquí gente Justo aquí Y mañana volvemos a la relojería Desciframos el... Lo que hay en la pared y tal Y continuamos, ¿no? Que ya llevamos una hora y media larga De hecho llevamos un poquito más de una hora y media Un directo larguito Y nada más Muchísimas gracias a todos por pasaros por el directo Espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el siguiente Chao, chao